Música Desde aquí, desde el Colegio de Educación Especial, nuestra señora de Lourdes, nuestro objetivo, entre profesores y alumnos de los dos centros, lo que pretendemos era crear un banco de archivos de productos de apoyo que cada uno se pueda imprimir y cuando una solución o una ayuda que podamos hacer no exista, pues diseñarla a nosotros mismos. Desde eso, es un proyecto inclusivo que hacemos entre varios medios. Tiene una parte de música y una parte de tecnología. El objetivo es incluir a nuestros adolescentes que, en realidad, valoren la música, la tecnología y la herramienta del libro. Yo cogí un plano, el teatro de Rosalía, de Lourdes, y lo simplifiqué un poco con formas un poco más simples, la adaptada del teatro y las montañas, para que la gente pudiera adaptar al teatro, comer mapa y ponerse cosas. Las fichas para vuestras viejas, que la gente no esté, podías hacer frases y podías leerlos en un área normal y luego en un área normal. Claro, esto sirve para chicos que no pueden. Muy bien, son dos piezas. Es un puzzle. Eso sí, tienen unos enganches como un puzzle. ¿Qué me lo pasas? Sí, me encantaba bien. Hasta los toques que habían venido con los niños también y les lo pasaron genial. Cosas increíbles que ellos ponen, porque es que te relacionan con estos, que es tu madre mía. Es para personas con autismo, que no, que tienen problemas en la comunicación. ¿Y para qué le sirves entonces, para una persona con autismo? Para poder comunicarse y pedir lo que quiere. Sí que lo que hicieron en clase sea, ojo, con gente que empezaba muy bien. Y eso también da mucha idea, porque un trabajo que se usó en clase, así y lo que hemos hecho nosotros, que me han acabado creando en la ONU. Nosotros nos propuso pensar en algún juego tradicional de la herramienta y intentar pasarlo para que lo estuviera bien. Por ejemplo, cartas, pero con símbolos en 3D para poder, bueno, sí. Sí, vamos a tener ideas, pues eso, como por ejemplo, salió el juego del UI de hacerte las ultimitapas. Aquí estamos, con vosotros, con vosotros, con vosotros, con vosotros. Aquí estamos, con vosotros en disposición, para lo que queráis. Aquí estamos, y ahora esperamos que os guste un saludo. ¡Señor de Meike! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!